Así es, bueno, como prácticamente en todo el país, como lo han informado los comisionados de registro de las personas, igual que el comisionado presidente, ingeniero Rolando Catán, en el sentido de que ya por lo menos en más de 150 municipios se está haciendo el enrolamiento, pero hoy en el departamento de Cortés, con un buen éxito también, empieza lo que es ya un pilotaje aquí en Choloma para hacer lo que es el muestreo de lo que va a ser ya el enrolamiento del nuevo documento, ya prácticamente levantando el nuevo censo para el país. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos? Bueno, aquí el ciudadano viene siempre igual con su terminación de dígito, de su tarjeta de identidad, y también, bueno, si tiene su recibo, el número de contador, también es importante que lo traiga para que dé sus datos y todo, porque lo importante es que podemos dejar los datos bien claros y bien identificados del ciudadano. Si no lo tiene, tampoco no es algo así como que no se va a poder hacer su enrolamiento, siempre lo va a poder hacer, pero sería lo mejor. ¿En este proceso ya lleva una nueva fotografía? ¿Tienen todo el equipo necesario para hacer el trámite? Este nuevo documento de identificación nacional tiene ya lo que son, como lo han anunciado los comisionados, más de 20 disposiciones de seguridad, ¿verdad? Entre ellas, pues, su material, que es de buena calidad, y otros van a tener el uso de dos dos chips que van a tener incorporados, uno que son los datos personales del ciudadano y lo otro que son los datos de la voluntad de él, por ejemplo, si quiere donar órganos, ahí en ese chip va a tener la información correspondiente a la hora de que él solicite su documento. Ahora, lo que sí hacemos nosotros, la población, aprovechando la oportunidad, como lo han hecho los comisionados, el registro de las personas, es un llamado a la población para que esté atenta cuando lleguen estas brigadas al enrolamiento en las comunidades, aldeas y caseríos del país. Ahora, en el caso de Choloma, ¿cuánto tiempo van a estar? Estamos hablando de que ya desde ahora que inicia el proceso, estamos hablando de que será hasta el fin de año, digamos ya en noviembre, diciembre, que se empieza ya la entrega del nuevo documento. Ahora, ¿la ubicación dónde estará este pilotaje? Bueno, este pilotaje hoy aquí en Choloma, inicia aquí en la Escuela Cabañas, aquí en el centro de Choloma, y luego se va a ir expandiendo en los demás municipios, porque recordemos que Cortés está organizado en cinco regiones, entre ellas estamos hablando del departamento de Cortés, que tiene su zona, igual que Santa Cruz, de Yojua y todo, ubicado de tal manera para poderlo trabajar de la mejor manera. Cortés